Aquí seguimos en TJ, Grupo Coviciado, Varón, ahí le va carnal Este corrido que lo escribimos para ustedes Se llama El Corrido del Chapo, Joaquín Guzmán Loera Pa' Yvani dice, hace Ya lleva la mochila Yo soy Joaquín Guzmán Loera el Chapo El que la repisa por vencer al más buscador Lamentablemente ya estoy encerrado Vieron con mis huellas, atacaron mi rastro Los perros de la DEA Fueron los que me atoraron Ya muchos años me habían estado buscando Y en unos cuantos meses yo ya estaré liberado Nomás pa' que sepan cuánta gente está a mi mando Coroneles, capitanes y sargentos de alto mando En lo que soy ausente Iba en el terrible, te quedas al mando No me agarraron Yo me entregué Y pobre de esos perros que me querían aprender Pero no pudieron Y lo saben bien, y lo saben bien Que fuego contra fuego Los voy a deshacer Y se me dieron Los noticieros Y agarramos al Chapo Desde el gobierno Y aquellos marinos Los que me apretaron A mí el cuello Hoy ya no viven Porque eso No se le hace Ni a los perros No perdono aquella ofensa Ni tampoco a traicioneros Si esto va para el gobierno Vamos a continuar con otro corrido Que nos tocó escribir por ahí del año pasado Para que lo vayan conociendo La gente que no lo conoce Ahí le va para toda la gente Riverside, California Y todos sus alrededores Eso se llama el corrido del ave Compa Giovanni dice así ¡Suscríbete al canal! 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 Para cuidar mi terreno Para cuidar mi terreno Và enitation Para cuidar mi terreno ¡Suscríbete al canal! Con pleguitas hermosas Me miran contento El negocio me llama Atender mis quehaceres Si quieren saber mi nombre Les ruego Se siente En el próximo viernes ¡Gracias!